La Universidad Magdalena La Universidad Magdalena me ha dado la oportunidad de poder terminar mis estudios acá. Agradecida con la Universidad Magdalena, los profesores, mis compañeros, también las diferentes experiencias extracurriculares que nos daba la universidad. Creo que poco a poco fueron formando ese profesional ahí. Nuevamente, haciendo énfasis con nuestra entrega de batas, compromisos que enmarcan valores como lo es la responsabilidad, la solidaridad, en esta etapa de internado rotatorio. Médicos que han sido formados en una escuela de medicina en un programa acreditado por alta calidad, en una universidad incluyente, innovadora. Cuando los vi empezar desde cero, tan pequeñitos y que ya pasó todo el tiempo y ya a puertas de un internado, muy emocionante, gratificante haber sido parte durante toda su vida, por lo menos de un granito en su formación. De esos 56 estudiantes, tenemos 8 de Talento Magdalena, el programa élite de nuestra Universidad Magdalena, que ha permitido formar nuevos médicos. El saber que iba a ser beneficiaria de este programa fue completamente satisfactorio para mí. Y saber que iba a poder estudiar la carrera que yo deseara iba a ser completamente gratuito y que iba a tener muchos beneficios, me complace saber que dio frutos todo y que todo valió la pena al final. Para mí es muy grato ver que mi hijo haya superado este programa de medicina. No es una carrera fácil, es una carrera que tienen que dedicarle mucho tiempo. Y bueno, es de mucha satisfacción, como lo digo, porque superó todas esas dificultades. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.